Ya no me importa nada y estoy acostumbrado a quedarme solo Andarme por mi lado a ganarme las cosas que he necesitado Porque lo que es mío loco nadie me lo ha regalado Y no le pierdo aunque no haya ganado Al menos sé que nunca seré parte del ganado Que es justo lo que tengo porque es mucho lo que he dado Que por mi libertad voy a vivir como un esclavo Les voy dejando señales, les voy dejando pistas Pa' los que no están ciegos, para los que resisten Voy puro pa' adelante cual maratonista Nadie lo hace como yo, sobre las pistas No ofrezco lo que quieres, tengo lo que necesitas Lo que les hace falta, lo que a tu novia le excita Buscan el paraíso, parece que lo evitan Todos cargan con un cuerpo pero cuantos lo habitan Tranquila man que tengo todo bajo control Y que si la suerte no llega a mi pues me le pego Quédate en paz porque mañana sale el sol Y si no sale pues mejor porque en la noche vivo Tranquila man que tengo todo bajo control Y que si la suerte no llega a mi pues me le pego Quédate en paz porque mañana sale el sol Y si no sale pues mejor porque en la noche vivo Tranquila man que tengo todo bajo control Y que si la suerte no llega a mi pues me le pego Quédate en paz porque mañana sale el sol Y si no sale pues mejor porque en la noche vivo Tranquila man que tengo todo bajo control Y que si la suerte no llega a mi pues me le pego Quédate en paz porque mañana sale el sol Y si no sale pues mejor porque en la noche vivo Quédate en paz